La hermosa mañana, estamos camino al norte de Mar del Plata Fíjense, ahí ya están los fardos de paneles que se bajaron Cordón elevador porque esta obra lleva una loza eléctrica si no me equivoco Y ya la solera replanteada, toda la solera desarmada, los agujeros hechos Cordones elevadores, los están pintando, acá hay más soleras También hay una parte que se hace con varillas roscadas Así que todo armado y ahora un poco charlar con Jonathan como sigue el camino Vamos a mirar un poco los manuales Después ya cuando empieces a sacar paneles de allá, vas a ver que hay pedacitos sobrantes Y te van a armar unas mesas Ponemos la cámara acá y acá tenemos el manual de instalación Este es el replanteo Este ya está hecho, perfecto Siempre está bueno tomar siempre una esquina ¿Por qué una esquina? Porque lo que va a pasar es que te va a permitir flechar por el viento Y no hacer un muro largo que después tengas que andar haciendo demasiado problemas Entonces lo ideal es siempre en este caso tenemos el muro 2 El muro 2 desde este lado y el muro 12 desde este lado que es lo que estamos viendo Lo voy a mostrar ahí en detalle para que se vea Muro 2 y muro 12 Entonces ¿qué hacemos? Empezamos desde este A ver, capaz que podemos decidir hacerlo acá Capaz que podemos decidir hacerlo acá En este caso también hay una cuestión de orientación de obra Estamos viendo que todos esos paneles que están ahí Si no me equivoco están acá acopiados Entonces no nos conviene cerrarnos acá sino que ir al final Entonces lo ideal de todo es venirnos a la otra punta de la casa Y decir bueno, acá tenemos muro 9, muro 3, muro 10 Y el muro 11 que es el más largo de todos Entonces lo ideal sería encontrar esos muros Ver los números de paneles que ahora te voy a mostrar donde dice que están Y agarrar y hacer un picking Significa agarrar de esos, todo eso, desarmar los paquetes Y poner frente al muro que corresponde del lado interior Apilar los paneles que hacen falta para armar ese muro Perfecto Fijate que en este caso vas a ver que está ese cordón elevador que está ahí Ahí vamos a ver lo que estamos referenciando en ese lugar de ahí Lo que va a convenir en este caso Es en este local acopiar los muros 9 El muro 15 El pedacito que queda ahí del muro 3 que es un muro chiquito El muro 10 Y el muro 11 Que tiene un montón de paneles Ese muro que es largo, largo, largo Lo que te va a convenir es ver qué paneles Este te dice que estás mirando del lado afuera Exacto ¿Cuáles son los paneles de este local? Lo pones ahí ¿Cuáles son los paneles de este local? Lo pones ahí Y así sucesivamente En un muro acá Fijate que está el 320, 322 y 321 Capaz que el 321 está en otro fardo Bien ¿Por qué está en otro fardo? Porque capaz que para mejorar, optimizar la ubicación de los paneles Se usó desde otro lugar y se puso en ese fardo Para no perder corte Exactamente Entonces, acá vamos a tener la lista de paneles que involucran todo este paquete Fijate que tiene una separación en el medio Es porque uno es sobre el muro 3 El otro es el muro 5 y el otro es el muro 7 Nada más que eso Entonces, el trabajo a partir de que uno ya tiene todas las soleras puestas ¿Sí? Que tiene todos los anclajes colocados Un equipo puede seguir poniendo soleras Y el otro lo que hace es Separar y poner paneles Importante ver el clima del día siguiente Porque cuando desarmamos los fardos Ya le rompemos el nylon y vamos a romper todo eso Entonces, normalmente le pedimos al cliente un rollo de nylon negro Para, cuando armamos los farditos en cada lugar Taparlos con un pedazo de nylon Para que no se mojen y para bancar la sequía Y otra cosa Utilizamos los sobrantes de solera Y los pedacitos que están abajo de los paneles ¿Viste? Los fardos Para también separarlo del piso Perfecto ¿Sí? No hay mucho más misterio que ese Elegir y decir, bueno, listo ¿Qué vamos a arrancar? Esta esquina Seguís por ese muro Hacés esta esquina Seguís, seguís Seguís acá Cuando llegás a esta esquina Te va a convenir Seguir un poquito ¿Sí? Sí Y ahí vas a elegir vos qué vas a hacer Si vas a hacer este panel o no ¿Sí? Bien Posiblemente lo que te convenga vos Como tenés todos los paneles acá Es venir acá adentro Y terminar esta vuelta Con lo cual te va a convenir poner ese ¿Por qué? Porque al poner ese también Vas a tomar en línea El muro 8 Que está acá Para ver que te quede en línea Que te queda plomo de lo demás Perfecto Entonces armás eso Y seguís viaje para acá Y luego vas construyendo el muro 11 Bien En otras opciones Por ejemplo Si este muro 28 Fuera más chico Lo que te va a convenir Es terminar el muro 11 Pero siempre que El primer panel del muro 27 El primer panel del muro 28 Te conviene ponerlos ¿Por qué? Porque te hace de contrafuerte Exacto En el caso de vientos Y que en el proceso de obra Un día haya un temporal O lo que sea ¿Sí? Y lo otro que te va a convenir siempre Es En estos muros tan largos ¿Sí? Por ejemplo Haces este Si no llegas en el día A poner un pedacito del otro Este hay que flecharlo a la platea Entonces con la misma madera Con los mismos pedazos de madera Con alguna solera Que tengas Que a la espera de colocar Solera de cierre Lo flechas Y a otra cosa ¿Sí? Buenísimo Es bastante sencillo Lo mismo que estas esquinas En esta esquina Entre el muro 10 Y el muro 11 Te va a convenir arriba Cuando ya terminaste el muro Y ya le pusiste la solera de cierre Cruzarla en la diagonal Arriba Para traerlo uno con otro Y que no se te abran Perfecto El trabajo a veces De seteo de paneles Tarda un día Porque es Hay que desarmar todo Hay que moverlos Hay que ver los números Pero una vez que está eso Vos tenés al lado De donde vos estás trabajando Tenés todos los materiales Necesitos Bueno Acordate siempre En los T Siempre cada 40 centímetros Van los tornillos rotoblás Que van colocados Cada 40 centímetros Para agarrar una madera Con la otra Perfecto En eso ahora podemos armar Un esquinero Una llave Que llamamos nosotros Que es una cruz de madera Que usamos nosotros Para traer un panel u otro Si es que Se te empiezan a mover ¿Sí? Ahora armamos Si querés una cruz Se hace con dos tablas De dos por tres O dos tablas de dos por dos Se hace una cruz Entonces Bueno así no tenemos Ningún panel levantado O vengo la semana que viene Y te lo muestro No Pero armás los dos paneles La cruz La pata larga del panel Hace palanca Contra este Entonces con este tornillo Ponés un tornillo Y lo haces fuerza O allá acá Para que se te venga O se te apriete Perfecto Nivel Ves que se te cruzó Traes un poquito para acá El tornillo Entonces suelta O le armás la llave Del lado Que se te vino para afuera Es bastante sencillo De armar Perfecto Muro nueve Esto vos tenés una tablet Si Bueno lo ideal Ideal Para allá del papel Es manejarlo con una tablet Muro 15 Ahí estamos Entonces Esa esquina Que tenemos planteada allá Si Es este muro 15 Si Que es el muro 15 Fíjate que es un muro complejo Bien Por qué Porque tenés Dintel Y tenés Apoyo de palos De techo Lo ideal es que vos llegues Hasta esta línea Hasta La solera de cierre Que es igual a esta Pero sin la membrana Para cerrar esta línea Y ahí termines Esa línea del muro Después cuando se coloca techo Se coloca techo Perfecto Entonces armás esta Y fíjate lo que te indica ahí Dice esquina Muro 9 Quiere decir que Desde este lado Viene el muro 9 Que es Este que está acá Muro 9 Y ahí tenés el 58 Y fíjate que ya te dice Que en la punta Va una 2x4 Y en esta de acá Va una 2x4 ¿Para qué? Para lograr la esquina 2x4x2x4 Perfecto Bastante sencillo Acá los muros Como corresponde Están trabados Fíjate que se utilizó bien Los recortes En el vano Esto que es una ventana chica Y que no tiene apoyo de techo No lleva Dintel Si vos ves Que El 1x4 es poco ¿Sí? Porque puede pasar Que en este caso No es una ventanita De 60 centímetros Pero capaz No sé Esta ventana Vos decís Che Agarrás otra 1x4 O un pedazo 2x4 Y reforzás la madera Sobre Dintel Y se acabó el esto Perfecto Bueno Otro de los tips importantes Que hay que tener Bastante en cuenta Es el siguiente Cuando vos ya llegaste A la línea completa De la solera de cierre Del lado de todos los muros Fíjate que este muro Te va a quedar hasta arriba Y este muro Te va a quedar hasta esta altura Vas a tener muros Que quedan altos Y otros más bajos ¿Qué es lo importante de esto? Vos tenés la solera Y después tenés El apoyo De los dineros Acá en la zona de Mar del Plata Donde hay muchísima humedad ¿Qué es lo que conviene? Cuando vos apoyás el palo En la solera de cierre Acá la solera de cierre ¿Sí? Vamos a apoyarlo ahí Que Y yo voy a apoyar el palo El dintel de madera ¿Sí? Es muy importante Si yo hago esta Le doy espesor a esta solera ¿Sí? Vamos a darle espesor ¿Sí? Y también vamos a darle espesor A este palo Que viene hacia este lado ¿Sí? Hacia el interior ¿Llegás hasta acá? ¿Sí? Le dejás atrás Un centímetro coma uno Que es el espesor del OSB Y ahí Hasta ahí colocás el palo El palo correspondiente ¿Se entiende? Bien Y de esa manera vos El enrace Te cubre El palo exterior Que estás poniendo ¿Sí? Cuando uno coloca el enrace Uno Este cara de la madera Que es el palo de techo De aquel lado Te queda Cubierto por El OSB ¿Se entiende? Entonces le das Un poquito menos De esa manera que lográs Que durante el proceso de obra La lluvia El agua Y el viento húmedo No me entran la madera Ya protegés la madera Y ya te queda Absolutamente Impermeabilizado Y lo otro que lográs Y lo otro que lográs es Vos con un par de clavos Agarrando el OSB Y el canto de la madera Lográs también Una rigidización importante ¿Sí? Se entiende Así que nada Tip Igual voy a tratar de venir Una o dos veces por semana Ahora la clave es que lleguen A estos niveles De muro Una vez que llegamos ahí Vengo ese día Tomamos niveles generales Porque lo que te puede pasar Es que No sé Haya unos centímetros De diferencia entre platea Cuando colocás los paneles Te queden un poquito más arriba Y vos tenés que lograr Que esta línea de cabios Quede toda perfectamente nivelada Perfecto ¿Cuál es la manera Que tenés de hacerlo? Si giramos esto Vos vas a tener una solera De cierre Que es exactamente esta Bien Y acá vas a tener apoyado el cabio Fijate que si vos Comés un poquito Si vos tomás una chocla Tomás nivel Y necesitás bajar un poco alguna Porque Por alguna razón se fueron Vos podés tranquilamente Calar un poquito esta Cepillo Cepillo O una riostra de esas De sacado de madera Lo bajás Y lo tenés Perfectamente a nivel Entonces no tenés que andar Tomando niveles después raros Cuando ya tenés que poner Panel de techo Ya tenés un nivel perfecto Muy bueno Bueno Si ustedes creen que Yo vengo a las obras A dar instrucciones Y a mostrarle cosas Del sistema No es verdad eso A esto vengo Mirá Ahí estamos Mirá Un chivito ¿No? Corderito Mirá Acá estamos Rinconcito A esto se viene a la obra El resto es todo una excusa Bueno Si te gustó el video Dale like Suscribite Estamos acá Tratando de Capacitar Y de cambiar La forma que se construye En la Argentina Nos vemos en la primera última Nos vemos en la primera De este De0 Que se construye La semana Nos vemos en la próxima Es un file Que se use La semana La próxima La próxima Gracias por ver el video.